Dicen que me desenfoco, comentan que tu estas loca Compartimos un chaleco loco, cada quien con quien le toca Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio De los que nadie comprende, pero entre tu y yo se entiende Un amor de manicomio, de los que me causa insomnio De los que nadie comprende, pero entre tu y yo se entiende Gracias por ver el video